es frustrante no te voy a mentir en verdad era un juego que teníamos 12 de arriba como el pasado y perdimos pero la serie no se ha acabado está 3-0 ahora está difícil aquí la guaynabo ellos vienen pues con todo el momentum y hay que hay que pues tirarlo todo en la cancha como tratamos hoy pues no se pudo pero hay que seguir tratando y tratando yo entiendo yo entiendo el lado de ellos pues quieren mantener todo bajo control pero en ese momento una roja es cuestionable sacar dos rojas corridas es cuestionable pero eso es la decisión que se tomó y había que bregar con eso independientemente es verdad que con eso empataron el set pero pero ahí hay otros 20 puntos que hay que ver qué pasa en esos 20 me entiendes es verdad pues que tomaron ese rol de pues de querer relucir en el juego honestamente en parte estoy de acuerdo en parte no pero hay que jugar con eso hay que jugar con eso pues mira enfocarse más nosotros sabemos que ellos lo van a tirar todo estén abajo un set en abajo dos sets ellos se lo hicieron a mayagüez no lo han hecho dos veces a nosotros hay que mantener presionando todo el tiempo todo el tiempo yo somos muy buen equipo está muy bien acoplado y hay que hay que tirarlo todo siempre pues mira es interesante es un equipo que pues que esto como tú dijiste tú en años compartiendo con ellos completamente les tengo mucho aprecio pero pues está en el otro lado de la mayor razón el enemigo y hay que hay que tirarlo todo para ganarle esto no se ha acabado estamos abajo pero no se ha acabado no se ha acabado